Buenas y chantas gentuza, estamos en un nuevo episodio del montamble, el banner, la orlos, en la campaña Asturgea Así que sin más nada que decir, vamos con la intro de esta campaña Nananana leader El que te va a coger soy yo Me puso carita Caballo que se cruce, caballo que la come Vos porque no me tiras la goma Me trae como un boludo Una, dos, tres Ah Bueno gente, estamos en un nuevo episodio de montamble y banner, la orla Montambley 2, banner, la orla Capturamos, estamos adentrándonos acá, pero nos quedamos sin influencia justo cuando entramos Así que nada, andamos buscando influencia y caballos, vamos a seguir en ese proyecto Seguimos, a ver si conseguimos Vamos a comerciar muchachos Así que, comerciamos Vamos a comerciar muchachos Están peleando entre dos de ellos, me imagino, no? Si Bueno Problema de ellos Vamos a comerciar muchachos Vamos a comerciar muchachos Vamos a comerciar muchachos Como монas Que es un... 86, troco Papi, ¿como te tengo que ayudar? Listo, déjate de romper las bolas Volvemos para acá Acá, a toda marcha, vamos, vamos, vamos Ya está Defendieron muchachos, listo Volvemos Gracias a que haya defendido Vamos que me una al asedio 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 Volvemos al asedio Nos van a arreglar Muchachos sabían, ¿no? Atacamos Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Chacho, vamos a tener que entrar porque esas catapultas nos van a recojar No sé si están ahí tanto de eso que tenemos cuatro catapultas que nos están apuntando muchachos, no una, ni dos, cuatro Vamos a subir Vamos que todavía no se dieron cuenta que estamos subiendo por acá Caminá tal una, me vas a hacer pelotudo Subí, dale Subí, dale Subí, dale Vamos muchachos No se queden ahí pasando un mojo Vamos a limpiar esto Vamos que esta era la catapulta, muchachos La catapulta abajo Ah Una catapulta mero Vamos a limpiar la catapulta Vamos a limpiar la catapulta Vamos a limpiar la catapulta Vamos a ir a la catapulta, muchachos ¡Vamos! 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 Oh, no importa muchacho No se vay Entraron, listo, no importa Adentro A ver, a ver, a ver Andamos, andamos Podremos pelear acá Yo creo que nos van a regorrear Esperamos aquí un tiempo No están siguiendo nada Vamos a esperar y vamos a seguir ahí Acá, 980, nos regorrean amigo Yo que vos ni lo intentes Acá es muy molesto Acá es muy molesto ¿Te cerraste? ¿Te cerraste? Ay, vení para papi Vení para papi Vení con papi A ver Mirá, te presento a mis amigos Todos para él Vamos, todos para él Llegamos las tropas Y nos llevamos un prisionero ¿Qué vamos a hacer acá? No tenemos un choto No tenemos tropa Acá no tenemos nada Seguimos molestando Vamos a ayudar acá Ahí voy papu Take it easy Take it easy La pasa buena amigo La recuperamos No te preocupes por eso Hoy te están regorriando La concha de tu madre Te están regorriando Regorriando Chau Voy a recuperar allá abajo Ya están reguando Vemos las tropas, recortamos Estos muchachos me van a complicar la existencia No sé qué siento No tengo que frenar los muchachos yo solito Me siento así como muy pobre acá Mil y pico 24 ¿No lo frenamos? ¿Dónde me creaste el ejército? Ahí Llamá los míos Llamá los míos Llamá los míos Y vamos acá Fija mocha No tener con qué Apoyar Tenemos un ejército de 300 Hacemos 500 Hacemos 500 Nos olvidamos de aquellos muchachos ¿Entendés? ¿Entendés? Yo los asusto ¿Cómo te uní a él? Dale Dale Ahí vamos Listo ¿Vos que miras acá? ¿Esos espías? Vamos a ver Este lo hacemos a los espías Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que la pudrimos toda Amigo Estamos acá al lado Son Vamos Vamos a traer a todos Vamos a mejorar Lo que se puede mejorar Lo que se puede mejorar Lo que se puede mejorar Yo siento Si Amigo Ponemos la serie en curso Papi Metete de una Eso Vamos Atacamos 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 Vamos Vamos hasta acá Porque este juego puto En un asedio Por más que sean 10 defensores Y 10.000 que protegen Que atacan Se les antoja el forro del orto Decir Y Te vamos a bajar 9.500 Con 10 defensores Te bajan 9.500 con 10 defensores ¿En serio me vas a romper la pija vos? Oh Y encima le erro Dos veces ¿Vamos por la tercera? No ¿Cómo te salvaron la trompa amigo? ¿Cómo te salvaron la trompa? Ya no te salven mal No te salvo Motную Qu whether Not Las ¿Vamos a ver más grosos que tienen? ¡Tum! En la nuca ¿Viste muchachos? Se le pasó lo grosso Dale papi, que voy a subir nada más para ver desde arriba Porque no creo que pueda ser mucho Bueno, hoy no cerró la puerta, ¿dónde se hace el trabajo? ¡Vamos! 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 ¡Sí, siempre tenemos papu! ¡Siempre tenemos! ¿Ahora qué hacemos? ¡Abandoná! ¡Tenemos aquí un tiempo! ¡No! ¡Abandoná! ¡Hijo de putra! ¡Qué chileno hijo de putra! ¡Se lo unimos acá! ¡Vamos a hacer un guardado táctico muchachos! No me está gustando mucho, pero yo creo que lo podamos ganar ¿1? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a atacar, ahí! ¡Tucky! ¡Muchachos! Yo creo que... sólo podemos ganar 3 y 4 ya La 1 empieza a mover el culo A la 1 la quiero acá Y arrancando todo A la 2 la quiero acá A la 3 y a la 4 la quiero acá Vamos muchachos, que esto lo desayunamos Si nos atacan lo desayunamos Vamos a sacarle los hostigadores de mierda Yo les voy a enseñar a hostigar A la 3 y a la 4 nos volvemos Ya está Dependieron que acá no tienen que venir a romper la pija Vos te vas sin caballo y sin vida Y a vos te la perdono porque soy bueno Nada más A la 1 la quiero Muedro de escudo A la 3 y a la 4 nos vamos para allá Que vengan, que vengan si le dan los huevos Ay, que chero Uy, uy, malota No, 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 no Si llegaba a pegar ese me retiraba muchacho Mentiroso Ahí avanza muchacho Vamos a dejar que avance Si acá estamos con los pibes Vamos muchacho Esta es la revanca Esa Esa Hola chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chao líder atrevida Listo ¿Van aprendiendo muchachos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se me metieron los hijos de puta por atrás Fue horrible Vamos a ver 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 La concha de tu madre Muchachos Le comimos la mitad del ejército Vamos a ver 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 Me chocamos fuerte, muchachos, confío en todo Qué espantiza que van a dar Qué espantiza que van a dar Muchachos, vienen los refuerzos de ellos y nosotros estamos acá volviendo Bien, 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 agarren las puntas, para atrás, para atrás, partera, esa, esa Esa viene lo nuestro, vamos, vamos Estiramos, estiramos que ya llega el refuerzo Con él Vamos, 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 vamos Eso, le comimos una punta Se quieren escapar, muchachos Se lo vamos a permitir, no No se quieren recupar, se escapan, se escapan, se escapan Tobarde Hagan masacre, muchachos 119 tropas se le quedan, capaz No, 100 tropas Putos, cobardes 180 tropas Está, adentro No Se confundieron, muchachos Pero muy confundidos Vamos al calabozo Esto, muchachos Nadie se confunde con nosotros ¿Entienden? Listo, se la replantamos ahí Vamos ¿A dónde vamos? Vas para allá, yo te sigo Yo te sigo Las aldeas conceden 0,2 de influencia Por vía de campo Los pueblos ganan una de seguridad Por vía No apostamos Ya apostamos Listo Listo ¿100%? No, no, vamos a poner a discutir No, no, vamos a poner a discutir Por eso Vamos de una Arrumpemos todo Y listo Yo te sigo apoyando Yo te sigo apoyando Vos mandale Mandale mecha Yo te ayudo Vamos acá Vamos ahí Viste No van a querer correr de vuelta Allá No pasa nada Yo te sigo apoyando Vamos 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 acá Vamos acá Vamos a pasar Con negro podría Van a venir acá 200 defensores Voy a estar con eso Voy a estar con eso Porque tenemos buena defensa Ya en un castillo recién tomado No sé amigo Vos pensatela Fijate Si te cabe Te cabe Si no Después vemos Vamos a ir Unimos a la sede En curso Listo Al fin amigo Atacamos Vamos muchachos Vamos 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 Está bien No vayan así Porque los van a recorriar Hay una catapulta Ya Que le está apuntando A usted A nadie más Vamos Vamos a tratar De subir Esta silla Esta silla No te veo Papo Vamos Vamos a ir Vamos a ir A hacer cosa que esta apunta Me va a romper mucho A la pija Tenemos que no perder gente Muchachos ¿Entienden eso ustedes? Tenemos que no perder gente Vamos Que más atreo Tira Vamos A la pija Dale amigo, último Listo, ya te asustaron Estás adentro Muchachos, tienes mejores armaduras que yo Se quedan acá mirando el piso Vamos, vamos, somos re podrongas nosotros Dale chiquitín, dale, 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 dale La podronga sigue tirando, ¿por qué sigue tirando esa podronga? Voy yo Pero quedamos así y después nos van a pedir favores Dale la catapultera concha de tu madre Listo amigo No sé cómo se usa Vale Y ahora hay que bajar todo, todo, todo Listo, gracias Mira acá el abuso Lo abandonamos Lo abandonamos Y vamos a tratar de Estos giles que se quieren hacer ahí los pijos Que estaba mirando Que estaba mirando vos De payao Muchachos, 800 de influencia Ya estamos a nada de poder Nada, nada Te van a regorrear Te van a regorrear No llego No llego Ajay, mira todos los que vienen Listo Se me fue lo malo A quién se lo damos Se lo tengo haciendo este ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame No, porque ya lo perdiste de vuelta Listo 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 306 No vamos a correr los amigos todavía Vamos hasta acá Allá Allá Mirá 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 allá Mirá allá Mueve allá papu Tenemos 700 700 tenemos Popi Listo Quería agarrar a este Listo Ya estás contento Ah Ah Como nos hacedido Estos atrevidos ¿Y cuántos defensores tenemos ahí? O sea que está re perdida Esta, ¿no? Sí Porque tenemos 45 defensores No me importa No me importa Vamos Listo Amigo Muchachos lo único que le voy a pedir es que nos estemos dando hueete, 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 hueete Vamos a romper todo y listo O sea amigo No hay que pensarla mucho Vamos rompemos todo y listo Ahora ganamos Ahora ganamos Listo No la freno ni en pedo yo solo, bacho Es como esto Me la van a ver entre todos Ah Pero me están haciendo allá Ahí te ayuda Necesito ayuda amigo Pará Porque me parece que este atrevido Va a querer venir acá No Listo Ahí voy, ahí voy Guacho, ahí voy Ahí voy Take it easy Pará Guacho Pará Vamos Listo Atacamos Atacamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salt Carro! ¡Charge! ¡Troops, forward! ¡Troops! ¡FORWARD! ¡Troops, move! ¡Solidio! ¡Solidio! ¡Advance! ¡Qué putos! No importa No importa porque acá vienen todos los míos ¿De cambio? ¿Qué vas a hacer? Voy a ver qué buena tropa que tengo, amigos Y vos me queremos la espada Sí, bajamos, ¡uy! ¡Qué otro caballo! Pero mirá Mirá cómo tengo Por acá, por allá Ey, chico, muchacho Aniquílenle ¡Solidio! ¡Solidio! Y ahora, ¿qué va a hacer con eso en retirada? Listo Ya esta amigo Voy a dejar esos 16 para que lloren Estaba pensando que si Me pegaron una sacudida importante Pero Creo que les dolió más a ellos No tenemos donde entrar Que me gustaría hacer Recuperar este y defender este Porque van a venir por este Pero bueno nada Eso para el próximo episodio Ya cuando tenga 1500 más o menos Me mando de una A guachar a los demás Gente muchas gracias por quedarse Si pueden No me gusta andar pidiendo Pero si pueden compartir Se los agradecería mucho Gracias por ver el video